Vámonos con la liga de descenso, la IVA, vámonos con la IVA de la semifinal. Venados 1, San Luis 1, Dorados 3, Mineros 1. Está ganando Dorados 3 a 1. Y el partido más parejo es Venados y San Luis. El partido de San Luis es más parejo, más parejo. Y a ver qué pasa y Mineros nomás tiene que meter dos y no lo meta, Dorados, para Carica. Para Carica a la final, a la final. Y ya, nomás tengo y Dorados ya es, ya Carico, Dorados, ahorita, pero ahorita. Y nomás con dos goles, Mineros puede salir adelante y no meta Dorados en un gol. Así nomás puede ir. Y va a estar difícil para Mineros, para vaya a la final. Vengo para otro video, compártelo. Me gustó, compártelo el video. Y ya, nomás tengo eso y muy, muy bien, muy bien para Dorados. Vengo para otro video y mañana nos vemos con más videos aquí. Aquí, veo con más videos mañana porque van a jugar la 4 de final, la Liga Femenina. Vengo para otro video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.